Un placer siempre regresar a Ecuador, espero para distribuirle ese cariño con lo que viene. Entonces es que es estar encima del escenario, bailar, cantar y hacer lo que ustedes sonríen y se invierten. Gracias por ver. ¿Ahora ya? ¿Pasó? Y dile al productor, el esposo. ¿Pero? Yo sé. ¿Y dónde está tu papá? ¿Ahora lo sabe? Ya, que ya le invito. Pero ya no llore. Ya no llore. Ya la que llore lo que quiera. Que sea lo que quiera y que sea feliz y libre. Sí, sí, sí. Yo te haría lo que quiera, mi corazón y libre. Mmm. ¡Gracias!